Avianca realizó el lanzamiento de un nuevo paquete de viajes que ofrece a aventureros, empresas y a los amantes al viaje la oportunidad de conocer nuevos destinos a un precio accesible. Avianca Partners tiene como objetivo incentivar al mercado vacacional. Es un programa vacacional que ofrece a los viajeros tarifas competitivas y excelentes beneficios al comprar un paquete de viajes. El programa Avianca Partners ofrece un paquete que incluye boletos aéreos y en algunos casos abarca la estadía en los lugares y la alimentación. Nuestro objetivo es vender experiencias, vender vacaciones, ya sea de placer, de trabajo, incentivos para empresas también y es por eso que ambos mayoristas, por medio de las agencias de viajes a nivel nacional, ponemos a disposición de todo el mercado nicaragüense nuestro paquete. Por otra parte, Avianca, Mundo Aventura y Horizonte Tour están apostando a ofrecer sus paquetes de viaje desde una plataforma digital a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo para conocer sobre los beneficios que ofrecen. La plataforma está diseñada para que vos puedas encontrar destinos según región. Te hablo, por ejemplo, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Europa, por darles unos ejemplos. También tenemos la habilidad de subir las promociones que nosotros sacamos en conjunto con Avianca en casi tiempo real. Esto le da una ventaja a todos nuestros clientes porque cuando nosotros tenemos las promociones en mano, únicamente las subimos a la plataforma digital e inmediatamente las personas pueden accesar a estas promociones. Con este programa, las personas pueden adquirir sus paquetes por medio de financiamiento bancario para que los interesados puedan obtener sus viajes en cuotas. Elizabeth Reyes, VozTV